Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Hoy voy a preparar un mole para la cena. Nada más que yo lo voy a hacer de vasito. Aquí ya tengo la olla hirviendo con agua. Y vamos a ponerle el pollo. Ya agregamos el pollo. Vamos a esperar que hierva un poco. Y luego le pondremos los demás ingredientes. Estos son los ingredientes que voy a ponerle al pollo. Tomate, cebolla y ajos. Bueno mi gente, como ven. Bueno mi gente, como ven, ya el pollo está hirviendo. Vamos a retirarle las impurezas que el pollo suelta. Yo lo retiro con esto. Como ven, ya la retiré lo más que pude. Ahora voy a ponerle los ingredientes. Voy a ponerle el tomate. Los ajos. La cebolla. Y sal. Ahora vamos a esperar hasta que el pollo se cocine para ponerle el mole. En lo que se cocina el pollo, voy a preparar un arroz blanco. Ya le puse aceite al sartén. Ahora vamos a agregarle el arroz. Yo voy a sofreír el arroz. Obviamente el arroz lo lave primero. Como ven, el arroz ya está bien doradito. Ahora voy a ponerle consomé y un poquito de sal para darle sabor. Agregarle un poquito de sal. Ahora voy a agregarle cuatro tazas de agua. Que chile la cazuela. También voy a agregarle unas verduritas. Ahora vamos a taparlo para que se cocine. Lo dejamos unos 10-15 minutos. Y ya. Ahora voy a agregar el mole en la licuadora para licuarlo. Para darle sabor, voy a agregarle un sazonador. Agregarle el caldo de pollo. Ahora vamos a licuarlo. Ya tengo el aceite caliente. Vamos a ponerle el mole. Vamos a agregarle ahora el pollo al mole. Ok. Y lo vamos a dejar unos 5 minutos, 10 minutos más para que se agarre más sabor con el mole. Para mi cena voy a preparar también una limonada. Ya endulcé el agua, ya le puse hielo. Voy a agregar unas dos rodajas de limón. Y vamos a exprimirle los limones. Así quedó mi limonada. Así quedó mi arroz, mi gente. Ahora voy a servir el arroz. Miren, así quedó, mi gente. Así. Ahora el mole. Miren, mi gente. Una cena rapidita. Así quedó, miren. Delicioso. Buen provecho, mi gente bonita. Miren.